Y loco, 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 dime que te pasa loco Y loco, 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 dime que te pasa loco Un loco, loco dicen que estoy por hacer hip hop de corazón, por ser la voz que representa mi nación Un loco, por no aguantar más la represión, por llenarme de coraje y así levantar yo mi voz Un loco, si es verdad un poco, pero preocúpese por usted, no se preocupe por nosotros Entonces dime tú quien es el loco, toca la puerta de tu corazón Mi hermano, mantén la mente abierta, alerta, alerta, alza tu voz y comenta Alerta, alerta, cuando tú me sientas, alerta, alerta, ojo que se infecta Alerta y alerta, Chai Day Music inventa, alerta y alerta, Akihox en los 90 Alerta y alerta, alerta y alerta, alerta y alerta, alerta y alerta Y loco, 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 dime que te pasa loco Loco, 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 dime que te pasa loco Loco, 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 dime que te pasa loco Por necesidad, se hallaga en la esquina, mustiandad que se avecina Por donde uno camina, realidad, letrina, flecha cortina Hoy combina con la fina rima llamada cachina Eso se galla que en Lima, que en prima, lírica que desanima Se hallan en parlantes de maleantes masoquistas Porque son amantes adorrantes de los que llamamos narcisistas Que se hallan en sosiego con el ego hasta las nubes Pero no reniego si tú subes o bajas o encajas Letras bajas en los clubes que barajas Con alhajas, bamba, que sos de seres, dime con quién andas Y yo te diré quién eres, caramba Respeta la chamba del que se gana el pan Con el sudor de su frente, te lo presenté más Es que las normas No son reformas Es que las normas No son reformas Solamente son las mismas normas Y loco, 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 loco Dime qué te pasa, loco Y loco, 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 loco Dime qué te pasa, loco Dime qué haces Y loco, 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 loco Dime qué te pasa, loco Dime qué haces Y loco, 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 loco Dime qué te pasa, loco Estas quemado del techo Estas quemado del techo Dime que has hecho Dime que has hecho Dime que has hecho Dime que has hecho